Sí, mi amor, lo sé. Sé que nos miramos a los ojos una vez, y fue ahí cuando nos vimos, cuando fuimos, cuando nos volvimos verdad por un instante que, aunque pequeño, arrasó con todas las miradas por ser el único. Pero, dime de qué vale una vez, si lo que tú y yo queríamos eran cientos, y no fuimos capaces ni de sumar tus dedos a los míos, ni de cruzar la ciudad de noche por un beso. No iré a aquel lugar en el que no me reconozca, y no daré la mano al que me señala con el dedo. Nunca me perdiste, dejaste que me marchara, que es la peor forma que existe de abandono, para el que se queda, y ese será tu mayor castigo. Pero no, no diré nada que enturnie mi paz, que moleste la duna calma que descanse en mi conciencia. Mejor me voy, sin decir nada que no sea un espacio hueco, lo que te mereces, nada. Porque irse en silencio hace más ruido que cualquiera de tus quejas, y yo ya he pasado de canción. Dime algo que no sepa, por ejemplo, que tu tristeza siempre fue una excusa, que mis dedos fueron flores subiendo por tu costado, que me echas de menos y que sabes a sal. Que te destrozó no intentarlo, que tu cama es el lugar más frío de esta parte del mundo, que llegas tarde a todos los sitios, porque vives en el pasado. Dime algo que no sepa, por ejemplo, que no me quieres, que eres feliz, o que de puntillas llegas a tocar las nubes de mi cabeza. Dime algo que no sepa, por ejemplo, que eres feliz, o que de puntillas llegas a tocar las nubes de mi cabeza.